Bien, vamos a empezar a calibrar un molino. Necesitamos antes que nada que los vasos del molino estén llenos de café. Necesitamos un peso digital y un recipiente para poder comenzar la tara. Entonces primero ponemos la tara en cero y empezamos a medir la dosis de café. La medida ideal son 7 gramos para un espresso perfecto. En este momento tenemos 6.9. ¿Qué hacemos? Giramos en contra de las jugas del reloj para aumentar la dosis. Damos un par de clics para ajustar la dosis y volvemos a pedir la dosis y la pesamos. Perfecto. 7 gramos, perfecto. Esta es la dosis para un espresso perfecto. Si fuera al contrario, que necesitamos cerrar la dosis, apretamos a favor de la aguja del reloj y sencillamente tenemos menos cantidad de café. Esta es la idea para hacerlo. Necesitamos instrumentos digitales precisos para obtener el mejor café posible. Vamos a graduar el ajuste de la molienda del molino. Entonces, primero, con la clavija cerrada, arrancamos el molino con un ruido muy agudo. Vamos abriendo poco a poco. Abrimos y dejamos pasar. Y lo tenemos que ir ajustando hasta que la erogación sea un semibloque. No muy fino, no muy grueso. ¿Ok? Hacia este lado, se aprieta la molienda, es mucho más finito. Y hacia el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!